Este es el momento en el que los dos futbolistas tienen que ser separados por sus compañeros para que el incidente no fuera a mayores. Ambos se enzarzaron tras la disputa de un balón. David García con Robert Ibáñez primero y Torres después. Este más enérgico ante la insistencia del Balear en dirigirse a Aridane han evitado que el problema fuera a mayores. El majorero ha sido el primero en dirigirse al vestuario. Después Brandon. Cata ha tenido que acudir detrás del Balear para apaciguar los ánimos. Lo comentaba después con Arrasate y Braulio, quienes se encontraban charlando con anterioridad. El técnico vasco le explicaba al director deportivo lo ocurrido como se aprecia en el gesto que hace con su pierna derecha. Los dos jugadores mostraban en las redes sociales que había sido un calentón fortuito.